Vuelve el JRPG por turnos con cartas en esta versión remasterizada para consolas modernas, Baten Kaitos. Ya se bastante conocía este juego, ya que en muchos tops de JRPGs lo nombraban, y era un juego de esos que tenía pendiente de jugarlo. Iba a hacerlo en su versión de Gamecube, pero ya que Bandai me dio la posibilidad de traerlo, voy a jugarlo por primera vez en esta versión, la cual incluye dos juegos. El primero Baten Kaitos y el Origin. Imagino que es una precuela, yo la verdad que no lo jugué, pero es el que salió después del 1, pero narra los hechos como si fuese un Origins, una precuela. El juego comienza con esta intro, presentándonos algunos personajes de esta historia, y un poco de lore de los mismos, de cómo la civilización terminó viviendo en los cielos, y también de algunos enfrentamientos que se libraron en el pasado, por los antepasados de esta civilización. Galas, nuestro protagonista, despierta en una aldea, y lo primero que atino a hacer es hablar con esta chica, la cual tira bastante data sobre algunas funciones de este juego. Primero y principal, la obtención de cartas, que acá se llaman Magnus. La mecánica de sacarle fotos a los enemigos, las cuales se pueden vender, y algo muy interesante es que hay maneras en las que pueden salir mejor o peor la foto, y el enemigo, si es de esos tipos enemigos muy rápidos, muy veloces, se pueden mover y pueden salir borrosas, lo cual infringe en la calidad de las fotos. Eso me pareció bastante interesante, la verdad, esa mecánica. Y también la posibilidad de llevar un registro o colección de todos los enemigos que vayamos encontrando. Y acá te explican que con solo ver el enemigo ya te queda registrado, no hace falta ni sacarle una foto ni nada por el estilo. Bueno, y después de caminar un rato por la aldea y hablar con otros personajes, continúa la historia en este punto importante cuando conocemos a esta otra chica, la cual además de decirnos como Mimai, que sería el bicho este celeste de acá, fue el responsable de traer a Kalas a salvo a la aldea después de haber quedado batido en una pelea, también brinda información necesaria para poder procedir con la historia. Esta chica dice que va a visitar unas ruinas en el bosque y que va a ser el próximo camino seguir, parece, para continuar. Una vez en este bosque vamos a tener literalmente el primer enfrentamiento. Y la verdad que sin ningún tipo de tutorial, así que fui probando más o menos las funciones que tenía en ese momento y llegando a la próxima zona, ahora sí que sí, encontré un NPC que me tira un montón de información acerca de las mecánicas de combate de este juego. En el poco tiempo de juego que tuve, seguramente introduzcan más funciones a medida que avance el juego. A medida que fui avanzando, hablando con personajes o por las zonas, fui encontrando estas cartas con las cuales se pueden usar después en combate. Esto es lo que hace destacar el juego, creo yo, el hecho de ir armando un mazo de cartas y utilizarlas en este JRPG por turnos. En cada turno vas a tener algunas cartas de tu mazo, mezclas de forma aleatoria como si literalmente fuese un juego de cartas convencional, bueno eso. En el momento de ataque se pueden hacer combos de hasta dos cartas para aumentar el daño, se puede combinar elementos y depende de la debilidad o fortaleza del enemigo, estas combinaciones pueden ser muy buenas o directamente ser contraproducentes, así que hay que tener mucho cuidado con qué cartas se usan. Eso la verdad que me gustó. Y para defenderte más de lo mismo, y puede ser que a veces no te toquen cartas al ser aleatorias de defensa. Va a haber veces que por ejemplo va a haber que usar una carta de ataque, como por ejemplo un ataque de espada, para defenderte. Lo que va a provocar que la defensa sea poco efectiva, pero mejor que nada. Después de cada turno nos van a mostrar a modo de resumen la sumatoria de todo el daño infrigido, recibido, daño bloqueado y el daño que sumo resta de los elementos. Para que tengas una idea de si estás haciendo las cosas bien o si hay que cambiar un poco la estrategia, así que está bastante bueno eso. Y bueno, siguiendo con esta historia, llegué a una parte en la que hay un tronco que impide procedir, literalmente la típica, la clásica de cualquier RPG. Un tronco que no te deja pasar. Literalmente tenés una espada, literalmente un espadón gigante en la espalda y no podés partir el tronco. Si me decís que es una piedra gigante, bueno, te la dejo pasar. Aunque tenemos ejemplos como Chris Redfield que literalmente a piñas puede romper una piedra, pero no importa. Vamos a hacerle caso al juego porque literalmente no queda otra opción y va a haber que volver a la aldea. Después de unas vueltas vuelvo al bosque y ahora parece ser que se puede avanzar. Ahora no está el tronco. Entrándose en el bosque, después de derrotar a algunos enemigos, Kalas se encuentra con la chica de antes y va a haber que ayudarla con el que yo le voy a decir el primer boss del juego. Aunque no sé si técnicamente es un boss, pero bueno. Es como un enemigo importante y también a modo de tutorial el primer combate con otro miembro del equipo, que sería la chica esta. Una vez derrotado el enemigo, Zelda, ahora conocemos su nombre, se une a la party y podemos decir que comienza el juego de verdad. Bueno, y esto fue las primeras horas del primer Batenkaitos, un poco resumida. Cuando termine el juego me gustaría hacerle una review. No voy a hacer un video del juego completo resumido porque la verdad que me parece excesivamente largo. Creo que este juego ronda las 40 horas, así que sería bastante extenso y complicado hacer un video resumen de un juego completo. Así que quise con este video probar el formato resumen, pero para las primeras horas del juego, para mostrar un poco a ver si les llama la atención los juegos que voy trayendo. Así que nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y... ¡Chau!